Hola familia Spanish y bienvenidos a otro video a nuestro canal. El día de hoy les traigo un videito compartiéndoles a ustedes unas tips en cómo mantener sus plantas vivas en el tiempo del invierno. Porque en el tiempo de invierno las plantas tienen que cuidar diferente que en el tiempo del verano. Entonces les quiero compartir unas cositas que yo he aprendido en este primer año que yo he estado con mis plantas, que tengo mis plantas. Y es el primer invierno que estoy cuidando mis plantas y pienso que estoy haciendo un buen trabajo. Si he tenido como unas dos o tres que se me han muerto, pero siento que casi todas las que tengo van a sobrevivir este tiempo de invierno. Entonces quiero compartir con ustedes unas cositas que yo he estado haciendo para que mis plantas vivan en este tiempo de invierno. Entonces sí, si ustedes quieren ver este video o no saben quién soy yo, yo soy Anais y hago aquí este canal. Es un canal de vlogs, pero a veces aviento un poquito de diferentes tipos de videos. Entonces si todavía no se han suscribido, no se olviden de presionar esa cajita roja que dice suscríbete para que formen parte de la familia Spanglish. Y así la familia Spanglish siga, siga creciendo con la gracia de Dios. Y también no se les olvide activar la campanita para que les manden notificaciones cuando nosotros pongamos un nuevo videito en este canal. Y ya después de todo eso, vamos a empezar el video. El primer tip que les voy a dar es que no le echen tanta agua a sus plantas en el tiempo de invierno. En el tiempo de invierno sus plantas no necesitan que les echen tanta agua porque en el tiempo de invierno las plantas no crecen. Es raro cuando ellas crecen, ellas solo como que se tienen que mantener viva en el tiempo de invierno. Ellas como que están dormidas, entonces no necesitan regarlas tanto tiempo. A veces, a veces, a veces, como en mi experiencia, yo duro a veces dos semanas sin regarlas. Y si las estoy viendo, si las veo que se están cayendo un poquito, las chequeo a ver si ellas necesitan agua y si ocupan agua, si les echo. Porque hay plantas que ocupan más agua que otras. Hay otras que les gusta sentir hasta la resequedad. Ya cuando ellas sienten la resequedad es cuando ellas necesitan agua. Pero hay unas que siempre, siempre tiene que uno estar echándole agua. Entonces, cuando compren una planta, estudien la planta. Fíjense si ocupa mucha agua y mucha luz y todo eso. Pero en el tiempo de invierno no se le tiene que echar tanta agua a las plantas porque se pueden morir. O hasta puede llegar a donde le matan las raíces, donde se llama root raw. Y las raíces se mueren y la planta se vuelve negra y se muere y ya no va a funcionar. Pero sí, ese es el primer tip. No le echen tanta agua a sus plantas. El segundo tip es, en el tiempo de invierno, no pongan sus plantas cerca de una ventana. Sí está bien que estén por la ventana porque si entra luz, pues esa luz natural es buena para sus plantas. Pero no las peguen a las ventanas porque las ventanas están frías y muchas de las plantas no les gusta el frío. A ellas les gusta el calor, la humedad. Y cuando las pegan en la ventana, a ellas no les gusta. Entonces, manténganla unos pieses aparte de la ventana. Pero las pueden tener cerquitas, pero no al pie de la ventana. Entonces sí, el segundo tip, no las pongan cerquitas de la ventana. Tercer tip es, a veces yo uso estas cositas que están aquí porque en el tiempo del invierno mi casa es fría. Y como les dije, las plantas les gusta, les gusta, les gusta la humedad, lo caliente. Entonces yo le pongo estos como una o dos veces a la semana. Tengo dos. Tengo un chiquito que les voy a enseñar ahorita. Y tengo uno más grande. El chiquito este lo compré yo por Amazon. Si encuentro la link, se los voy a dejar abajito. Y esto yo le echo agua, lo enciendo y les da como humedad a las plantas. A ellas les gusta mucho la humedad. Entonces, a ellas les gusta sentir el calor. Entonces como que yo les miento que es tiempo de calor. Entonces, sí, cualquier humedad sirve. Este otro yo era uno que ocupaba con mis hijas. Y ahora lo ocupo para mis plantas. Y cuarta, cuarta tip es, mantengan sus plantas como pegaditas. A ellas les gusta estar pegaditas. No las aparten, no las tengan separadas. A ellas les gusta estar pegadas, como que crecen más cuando están pegadas. Yo mantengo las mías a este lado. Tengo todas mis plantas. Y enfrente de mí tengo otra shelf que tiene más plantas. Entonces, yo las mantengo todas pegaditas. A ellas les gusta estar pegadas, como que crecen más o se mantienen más pegaditas. Entonces, sí. Cuarto tip, mantengan las pegadas. No las separen. Quinto, quinto tip es usar unas luces moradas que se llaman growth lights. Yo tengo moradas y tengo blancas. Estas yo las conseguí en Amazon. Les voy a dejar el link abajito si están interesadas a comprar estas luces. Yo les pongo estas luces o les prendo estas luces a mis plantas. Cuando está nublado afuera, cuando no hay sol o cuando veo que ellas necesitan como más luz. Yo se las enciendo. A veces las dejo encendidas como... Una de mis luces tiene como un tiempo. Le puede poner uno en el tiempo. Tiene de 3 horas, 4 horas o 12 horas. Como que yo les pongo el tiempo de 3 horas, entonces están encendidas por 3 horas las luces. Y eso solo lo hago para cuando yo pienso que ellas ocupan más luces. O cuando les veo que están muy caíditas y siento que necesitan un boost. Yo les enciendo estas luces. Eso lo usan mucho cuando en el tiempo del invierno. Porque a veces uno no agarra toda la luz que quiere para sus plantas. Y esto yo... Es un must, un must, un must. El siguiente tip es usar estas cositas que están aquí. Esto que está aquí es un... Como una botellita de agua que avienta agua. Yo ocupo esto cuando chequeo mis plantas. Y veo que no ocupan agua o no están ocupando agua esta semana. Porque yo uso esto. Cada planta se lo meto. Y esto aquí adelante, arribita. Me dice si mi planta está seca o ocupa agua. Muchas de las plantas tienen que estar como en un 5 o un 6. Es el color verde. Entonces yo en cada planta, cuando las voy a chequear, le meto esto. Veo si ocupan agua. Si ocupan agua, le echo agua. Y si no ocupan agua, las sprayo con esto. Que es un mister. Esto también las hace pensar a ellas que están en el Caribe. Donde está húmedo. Donde hay mucha humedad. Yo solo ando allí y les echo a esto. Las sprayo a las que no ocupan agua. Les echo... Les sprayo con agüita. Ojalá que haga make sense todo esto. Porque siento como que no. Pero esto lo uso. Se la echo. Les sprayo a las plantas que no ocupan agua. Entonces esto y esto lo compré en Amazon. También se lo voy a dejar abajito. Esto, esto es algo que yo uso siempre. Y siento que esto me ha ayudado mucho a mantener mis plantas vivas. Porque eso me dice si necesitan agua o no. Porque yo pienso que si yo fuera por ojo, miraría o pensaría. Oh, esa no ocupa o se ocupa. Yo creo que ya las hubiera matado todas. Pero esto, esto es un must. Un must. Lo amo. Y otra cosa que no tiene que ser. Otro tip que no tiene que ser. En el tiempo de verano. En el tiempo de invierno. Hay gente que dice que si lo hace. Y hay gente que dice que no lo tiene que ser. Yo no lo he hecho. Lo quiero probar de hacer. Pero me da miedo. Porque no quiero matar a mis plantas. Pero es no fertilizar sus plantas en el tiempo de invierno. Porque en el tiempo de invierno sus plantas, como les dije, están dormidas. No están creciendo. Ellas solo quieren sobrevivir. Y entonces no las tienen que fertilizar. Sí he oído yo que hay gente que sí las fertiliza cuando ve que están creciendo nuevas hojas. O que están haciendo otra plantita. Entonces sí las fertilizan. Yo, en mi caso, he tenido plantas en el invierno que sí le han crecido nuevas hojas, nuevas stems, nuevos palitos. Y no la he fertilizado. Ellas solitas han nacido así. Pero dicen que si uno no las fertiliza. Si uno no las fertiliza. I can't say it. Fertilize. Si no las hacen fertilize. Como que ellas están trabajando el doble para sacar esa planta, esa raíz. Entonces yo no sé. No lo he probado. Entonces no les puedo decir que sí lo hagan o que no lo hagan. Yo estoy entre medio. No lo he hecho. Y mis plantas están bien. Así todavía han crecido. Y más gente dice que no. Entonces como que me da miedo. Pero si ustedes lo hacen, déjenme saber si les funciona. Entonces sí. Pienso, familia Spanglish, que esas son todas mis tips, tips, tips que tengo para mantener a sus plantas vivitas en el invierno. Díganme ustedes si ustedes tienen plantas o si son adictas a las plantas como yo. Y las aman y las quieren y las cuidan. Déjenme saber abajito. Si les gustó este video y quieren otro videíto así como de plantas o a lo mejor les puedo hacer un tour de mis plantas. Lo único es que no me sé los nombres tan bien de todas mis plantas porque son muchos nombres de acordarse. Déjenme saber si quieren ese videíto abajo. Pero ojalá que les gustó este video. Si les gustó, denle like. No se olviden de comentar. No se olviden de suscribirse. Todavía no lo han hecho. Y como siempre les digo que Diosito me las cuide, me las guarde y a donde quiera que estén, a donde quiera que vayan. Y nos miramos aquí en el próximo video en nuestro canal. Bendiciones.